No, con un metal hay discos No, no hay discos A ver quién es... Compadre, nunca teníamos el ritmo ¡Aaah! ¡Painy! ¡Papín! 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 ¿Los presentamos así juntos o luego lo presento así? ¡Los programas así! ¡Venga, pero todos! ¡Bienvenidos a mi canal, chicos y chicas! ¡Venga, a ver si es que no, que es la chica! ¡Bienvenidos al canal, ¿vale? ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Bienvenidos al canal, chicos y chicas! ¡Un domingo más! Aquí estamos en el canal de Arrón Escudero y de todos vosotros, y de todos ellos, y toda la gente, estamos... ...de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, y todas unidas en la fiesta, la juega en el fin. ¡Tengo subidos en la juega! ¡Ay, mamá! ¿Yo? ¿Con qué? ¿Con cámara linda? ¿Con qué, eh? He sido yo, que tú me has levantado la mano, la María ha tracido la cabeza y le he metido. ¡Joder, menuda táctica! Muy bien, muy bien, cariño. El juego consiste en poner dos cajas, como veis tiene aquí los orificios para meter las manos, y tenéis que adivinar lo que hay dentro. Entonces, vamos a empezar por el equipo de las chicas, tendréis que meter las manos, nosotros os vamos a poner cosas, y tendréis que adivinar lo que es. Quien gane de las dos parejas, luego contamos los puntos de cada uno, y quien gane pues nos debe una cena. Así que espero que, espero que lo deis todo. Putra cosa. ¿Ha esto tapado a los ojos de verdad? No, no, no. Por último, deciros que nos sigáis en nuestras redes sociales, y ya nos robamos más tiempo y empezamos con el juego. Vamos allá. Vamos a colocar el instrumento que tenemos. Y a la de tres, no van a hablar Abraham. Dos. Uno. Ya. ¿Ya qué? Que podéis mirar, tocar. Tocar. Con los ojos cerrados. Esto es una brocha. ¡Bien! Ya no sé qué es esto. Una mandarina. Esto es una mandarina. ¿Y quién ha ganado? Ella. Pero ¿qué? Porque lo he dicho primero. Pero a ver, una pregunta. Una brocha es más fácil que una mandarina. Hija, si eso es redondo. Si no la acabamos de comer. ¿Pero se parece una manzana? ¡Te aguantas! Lo elige. ¡Yo no digo nada! Esa que le pongo. A la mano he elegido. No me lo hice, sí. A la primera. Vamos con el segundo objeto. Échate para atrás palabra. ¿Ya? Una, dos y tres. Con los ojos cerrados, eh. ¡Ah! Un enchufe. Sí. Me va a dejar de esconder un cacho cartón. Es que no es un enchufe. Sí, es un enchufe. ¡No! Si no tiene ni nombre. Un enchufe, sí. Eso es una petaca de toda la vida del señor. ¿Qué petaca? Si no lo sabía ni yo. ¿O un cargador? El cargador es el... El cargador es el... El tablet. ¡No! Escúchame. Me muera que sí, eh. No. ¡Un cargador del teléfono! Me muera que no ponga. Escúchame. ¿Qué no es eso? ¿Un enchufe es eso? O sea, pero yo lo... Yo lo llamo así. ¿Cómo va a estar? Dejadlo en los comentarios que llaman a esto enchufe. ¿Qué no se llama enchufe? Eso... ¿Cómo vas a ser el cargador? El cargador es el cargador. 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 Este es el enchufe. El cargador es el cargador. El cargador es el cargador. El enchufe. Esto es lo que va al enchufe. Eso no es el cargador. Para mí no vale. Pero bueno. Que sí, vale. Seguimos. ¿Y cómo llamo eso a eso? Mecranismo que va... ¡A ver! ¡Esoña con esto! ¡Qué hermoso! Ha sido un déjà vu de eso. Que lo juro que lo he soñado. ¡De déjà vu! De real, eh. De que le estamos aquí grabando. De real. Venga. ¡Curao! 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 ¿Para quién ha sido el cargador? Para mí. Yo lo llamo enchufe memoria. No es por ganar. Traeme el enchufe. Si nos vamos a invitar a muchas cenas y da igual. Pero ¿cómo lo decís? Es que yo digo... Yo no tengo petaca. La petaca. ¿Petaca? Es lo del micro. Eso es un cargador. Pero ¿tú cómo lo llamas? Vamos a poner los siguientes objetos. Habrán enseñado en cámara. ¡Ay, por favor! ¡Me da piedra! ¡Como sean, bichos! ¡Ay! Verás. 3, 2, 1... ¡Lláves! ¡Lláves! Ya ves, la ha dicho ella primero. Total. Y habéis acertado las dos muy bien. Ay, choco. Ay, me sabe que era muy asqueroso. Estamos siendo buenos. Nos lo tenéis que hacer. No 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 lo tenéis que hacer. Como me dais bichos. Ya ves que yo soy la negativa. No hay bichos. ¿Lo gustan para vosotros? Venga, talad los ojos. ¿Cuánto van? 2, 1. Gana la amarilla. Y vamos a por el último desafío. Estos tripos fueron. No hay nada, eh. 3, 2, 1. Ya. Una gorra. Una gorra. ¿Qué es esto? Un huevo. Un huevo. Una gorra. Una gorra. Iba a poner una gorra. Ya. Ya, eso es lo que yo pensaba. Con pelosito. Dos ramón. Pero el hijo no lo tiene el ramón. Ay, que estamos empate. ¿A habéis quedado empate? Sí. Dos a dos. Pues las chicas han quedado en empate. Y ahora vamos tú y yo a ver quién, a ver quién. A prueba. Nunca teníamos el lima de vida. A ver quién. A ver quién. Ahora nos toca a nosotras. ya lo he dicho yo un plátano seguro vamos a comprobar que no me cortes ni nada maría que no me cortes ya 1, 2 y 3 1, 2 y 3 fácil pensaba que era papel del baño ¿y como hemos quedado? nos falta 1 1, 2 y 3 vamos 3, 3 falta 1 3, 3 empate esta es la ultima nosotros tambien hemos quedado empate al momento vamos empatados ahora no se que ponerles a ver que nos meten estas locas de estas dos no te esperan nada la más o la triana ahora esto no se ve si se ve a ver a ver yo me he atardado un poquito hay ruido triana ya lo va a adivinar ya ya sal pimienta sal no 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 sal pimienta sal bueno chicos pues hasta aquí el juego de hoy se ve claramente quien ha ganado ahora un escudero y maria y lo sentimos no somos tramposos sale a cámara lenta sale a cámara lenta quien es el que ha desempatado así que nada nos debéis una cenita donde queráis la sacaremos yo creo en los videos si puede ser si no esta editado le sacaremos la cena y y nada para un juego que gano yo que siempre ganas tu no esta mal jajajaja así que nada suscribiros darle like y comentaros esperemos un besito jajajaja ya jajajaja 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 jajajajaja estamos aquí este domingo porque porque te asustas jajajajaja jajajajaja no tienes jajajaja yo no coji la cara como se asustan cuando hablo porque porque tengas un bocittazo qui esta lo alargador ahi si queda como no ha apajado asi no hay la cana toujours d a la forma de descanso